Música Yo siempre me manejo en estos cultivos de tomate, pimentón y gulupa. En este momento tengo tomate y gulupa. Y este es mi cultivo de gulupa que tengo en este momento. He presentado un poco de problema de fusarium. Voy a experimentar con la gulupa injerta, que es como la que de pronto no le hace fusarium, porque siempre he pensado que ese es un cultivo muy rentable. Ahora están saliendo, pues digamos, unas nuevas tecnologías, unos injertos, injertos sobre patrones más resistentes. Entonces esto de pronto va a favorecerlo para poder contrarrestar un poquito la enfermedad que ha venido presentando. Resultó el proyecto con EPM de más campo, más sostenible, que yo ingresé a él. Nos dieron herramientas, nos dieron el techo para sembrar. También me ha gustado mucho la piscicultura. Hicí otro estanque, si pude agrandarme un poquito. Uno siente el apoyo, por eso es muy importante que EPM siga apoyando al campesino, que uno siente el apoyo y así uno se anima más a seguir trabajando. EPM, por ti estamos ahí.